Bueno, estoy muy emocionado de poder hablar a Vietma y realmente me traslado a aquel lugar tan hermoso y a donde estaban los lobos marinos que me llamaron tanto la atención cuando estuve. Tengo en mano la segunda edición de la introducción a una filosofía de la liberación latinoamericana. Hay un ruido de fondo, pero en fin, esta comunicación ha tenido muchos problemas y estoy muy contento que aunque haya problemas, pues le hemos logrado hacer. Porque hoy, justamente 2 de noviembre, se cumplen 50 años de las conferencias que di del 21 al 24 de noviembre de 1972. Y tengo en mano la segunda edición de esas conferencias de Vietma. Y leyendo el texto, muchas veces me refiero a aquí, en Vietma. De tal manera, si ustedes releen ese librito que es verde en la edición mexicana de mi página, pueden ver las continuas referencias que hago a Vietma, porque fue la primera vez que pude dar un curso sobre la lógica de la filosofía de la liberación, no solo sobre la ética. Y fue entonces como el prólogo o el inicio de después el librito de la filosofía de la liberación, que va a ser publicado en el Fondo de Cultura Económica ahora, después de muchas ediciones, y que la escribí al llegar en mi exilio en México. Pero Vietma fue el punto de partida. Fue la primera exposición, como yo digo, de la filosofía de la liberación. Y entonces, leyéndola ahora, me ha producido mucha emoción ver aquella primera visión en tiempos tan... ...críticos de Argentina, era la época del retorno de Perón, y después va a ser la muerte, y después va a ser el reinado de López Rega, con las 3A, donde me pondrán la bomba, el año siguiente, de dar las conferencias de Vietma. Y yo creo que esas conferencias tuvieron relación a la bomba, porque fue el comienzo de la propagación en la izquierda peronista, de una visión distinta de la realidad. Y ahora me ha tocado en México el ser nada menos que secretario nacional del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, en el Secretariado de Formación Política, que acabo de renunciar porque se han cambiado los estatutos, que me ha llevado tres años a estar comprometido también prácticamente en la política mexicana al nivel nacional de Morena, el movimiento de regeneración en México, con AMLO, Andrés Manuel López Obrador, como el líder de este proceso, que ahora, gracias a la elección el domingo pasado de Lula, puedo decir que estamos en una etapa soñada en la época de Vietma, hace 50 años. Por lo tanto, es una buena oportunidad de recordar aquellos años difíciles, bueno, difíciles han seguido siendo todos los años, porque la historia de América Latina ha seguido con idas y vueltas y con la vigencia del neoliberalismo y de gobiernos de extrema derecha, como le tocó a Argentina y a Brasil, y del cual se han librado ahora, pero no definitivamente, y la historia sigue en curso. Pero lo interesante es la articulación del pensamiento filosófico con el devenir de la historia latinoamericana. Y por eso el recuerdo de esos 50 años es oportuno y voy a hacer alguna reflexión con respecto a aquellas conferencias que di, como digo, en noviembre de 1972 y que Susana García, que la acabo de ver, por suerte en el llamado de teléfono, tuvo la amabilidad y la generosidad de desgrabar las conferencias y se publicó después en México en el 77 la primera edición de esta introducción a la filosofía de la liberación, que yo ahora estoy leyendo en la segunda edición y sería quizás interesante volverla a publicar, porque leerla supone entender que ya en el 72 se expusieron las tesis fundamentales de la filosofía de la liberación, tal como lo hago hoy, 50 años después. Y al releer entonces estas clases, estas conferencias que di debido a vos en Vietma, pues me hace recapacitar el largo proceso de la filosofía de la liberación hasta llegar en este momento a una publicación de casi mil páginas de filosofía de la liberación, pero con... Una antología de 32 textos que acaba de salir en Acal, que de paso también ha reeditado otro libro sobre filosofía desde el sur, en el proceso de la descolonización. Quien lea esas conferencias en el año 72 puede entender la prehistoria del tema de la descolonización, porque yo partía desde América Latina, pero no solo de América Latina, sino de los más despreciados y a su vez oprimidos de América Latina, que eran los pueblos originarios. Y por eso que cuando comencé esas conferencias de Vietma, pues empecé diciendo que ese discurso que yo iba a proponer en las charlas que comencé en Vietma y que realicé cuatro conferencias, decía así, el discurso, entiéndase por dis rayita curso, es el sentido del curso que se atraviesa, que les propongo que no va a partir de la filosofía para interpretar la cotidianidad, sino que va a partir de la cotidianidad en dirección a la filosofía, porque va a ser una interpretación al pensar metódico radical. Querría leerles en primer término un texto casi enigmático. Conviene que ustedes lo escuchen tal como suena. Quizás hacia el fin de estas seis conferencias podremos interpretarlo del todo. Fue escrito en mil quinientos cuarenta y dos. También es un dos al final, cuarenta y dos. Y las conferencias eran en mil novecientos setenta y dos. O es decir, quinientos años y treinta después del texto que voy a seguir y que fue editado en mil quinientos cincuenta y dos. Vuelve a aparecer el dos. Entonces, le he explicado ya en otras ocasiones al texto que es el siguiente. Y lo voy a releer ahora porque fue como comencé las conferencias en Vietma en mil novecientos setenta y dos. Dos maneras generales y principales han tenido los que allá han pasado. Escribe Bartolomé de las Casas en España en la destrucción de las Indias, el librito. Entonces, él dice, los que hayan pasado, o es decir, desde España a América. En extirpar y traer de la tierra aquellas miserandas naciones. Las unas por injustas crueles, sangrientas y tiránicas guerras. La otra, después que han muerto o que han matado. Todos los que podían alelar o suspirar en pensar en libertad. O de salir de los tormentos que padecen, como son los señores naturales y los hombres varones. Que comúnmente no dejan en la tierra vida, sino los mozos y las mujeres. Oprimiéndole con la más dura, horrible y áspera servidumbre en que jamás hombres ni bestias pudieron ser puestos. La causa porque han muerto y destruido tantas y tales y tan infinito número de ánimas ha sido solamente por tener por fin último el oro. Y el enchirse de riquezas en muy breves días, por la insaciable codicia y ambición que han tenido, a las cuales no han tenido más respeto, ni de ellas han hecho más cuenta ni estima, no digo de bestias, sino como menos que el estiércol de las plazas. Así habla Bartolomé de las casas de los pueblos originarios, que hoy siguen siendo maltratados y tenidos por no humanos en América Latina. Esa intuición de Bartolomé de las casas fue el comienzo del descubrimiento que he después, durante 50 años, desarrollado en partes, pero en el fondo siempre desde la misma visión, que fue una guerra a muerte contra los indígenas de la Europa que se expandía en el sur, comenzaba a expenderse en el sur, comenzaba entonces la modernidad, comenzaba el colonialismo y comenzaba el capitalismo al mismo tiempo, el oro y la plata, eran los, el proyecto de enriquecimiento de los europeos, en este caso de los españoles y portugueses, contra la primer gran cultura del sur que enfrentaron, que fueron los indígenas. Después se llevarán por delante el África y el Asia y se constituirá una Europa central, metropolitana, que explotará desde el norte al sur en el colonialismo moderno capitalista, machista, como se ve muy bien indicado por Bartolomé de las casas. En este texto está todo el proyecto a la filosofía de la liberación. La conquista mató a los hombres varones. Interesante que para Bartolomé de las casas, los hombres eran los seres humanos, pero los hombres varones eran los machos, eran los adultos masculines indígenas. A eso los mataron mientras querían vivir en libertad. Y los que no mataron porque se aguantaron la dominación, pasaron a ser peor tratado que el estiércol de las plazas, porque el estiércol de las plazas se las recoge para poner en el campo. Pero los indios muertos, que se recojan ellos, nadie los recogía. Estaban peor tratados que el estiércol. Esta visión que habla de los varones, que habla de los mozos y las mujeres. Mozos eran los niños, la juventud y las mujeres. Era justamente la visión ya de Bartolomé de las casas, que entendió que los varones fueron oprimidos o matados. Pero las mujeres fueron perdonadas, pero como amancebadas en manos de los españoles. En este texto yo descubrí las tres dimensiones de la opresión. La opresión del hijo, que le llaman mozos, jóvenes. En la opresión pedagógica y cultural. La opresión de las mujeres, que aquí se habla de que se perdonan las mujeres, pero pasan a ser amancebadas de los españoles. Y los varones, como en la dialéctica del señor y el esclavo, los que no son muertos porque quieren ser libres, se los deja, pero es la más horrible servidumbre. Tenemos ya un programa completo con Bartolomé de las casas de lo que va a ser la filosofía de la liberación hasta hoy, en el proceso de que llamamos la descolonización epistemológica o la descolonización filosófica que piensa desde Europa. Las colonias como habitados por seres humanos que son de segunda. Esa visión sigue hasta el presente. En la guerra de Irak murieron 15 boys, que eran los aviadores norteamericanos que tiraban bombas y murieron 150 mil iraquíes y después un millón con la desorganización, la hambruna, el terror que han presentado los norteamericanos en Irak, en Siria, en Líbano, en Afganistán y organizando su OEA y su OTAN. En este momento, con la guerra de Ucrania, sigue el mismo proyecto. Los rusos tampoco son humanos como los norteamericanos y los chinos que ahora empiezan a manifestar en pleno siglo XXI una capacidad de producción gigantesca en la tecnología, no se acepta. Los norteamericanos quieren una guerra para destruir a Rusia y a China y poder seguir reinando después de su decadencia que están ahora viviendo. Estos 50 años son justamente los 50 años de crecimiento de Estados Unidos, de la Unión Europea y su decadencia actual. Europa está en decadencia y también está en decadencia Estados Unidos y la violencia que vemos en una guerra innecesaria desde que la Unión Soviética desapareció gracias a la visión de Gorbachev. Gorbachev pensó una reintegración de Rusia al mundo y una época de paz. No, los norteamericanos cuando vieron que la Unión Soviética desapareció dijeron ahora es la nuestra o es decir no una paz americana para todo el mundo sino el dominio norteamericano y por eso emprendieron la guerra contra Irak para apropiarse del petróleo o es decir lo que se vislumbraba vislumbraba en los textos de Bartolomé las castas han crecido estos 50 años y ha cambiado en parte la visión de las cosas porque ahora estamos viviendo un momento ya muy distinto de hace 50 años repito es el momento de la decadencia de Estados Unidos pero el tigre herido se vuelve más feroz que nunca y por eso lanza una guerra orquestada por Estados Unidos en Ucrania porque la OTAN hackea a a Rusia para que reaccione y entonces reaccionando Rusia ahora impone por primera vez a los europeos el petróleo y el gas norteamericano que se había dejado de lado porque el gas ruso era mucho más barato y entonces los norteamericanos estaban quedando fuera del juego de aún del capitalismo con la entrada de China superproductora que vuelve a su larga historia que hay que conocer que desde el 400 hasta 1800 China produjo los grandes mercancías del capital mundial en la vestimenta de la seda la porcelana y los condimentos de la comida sumamente caros los españoles y portugueses no fueron nunca productores quiere decir que con la plata que sacaban de América justamente ya visto por Bartolomé en las casas pero un obispo de Chuquisaca dijo a pocos que para terminar de perderse esta tierra los españoles descubrieron una mina que contiene su dios que es el oro y se llama Potosí del Potosí los españoles sacaron 20.000 toneladas de plata con que fue de España pasó a los países bajos y al norte de Europa y de ahí terminó comprando bienes en China y en la India y ahí se depositó la plata americana y Europa era un poco en la etapa mercantil quien pasaba por sus manos la riqueza americana y que iba a acumularse en China nació así el colonialismo y eso está presagiado en estas conferencias hay que leerla despacio para darse cuenta hasta qué punto parecería profético lo que se decía claro que habrá que leer el librito que viene después de las conferencias de Vietma que va a ser la filosofía de la liberación donde ya sentado y con una máquina adelante pude escribir el texto de la filosofía de la liberación pero que se inspiraba en las conferencias que di en Vietma y que se explicaba más y yo pensaba de manera muy simple pero salió un poco más difícil de lo que hubiera querido porque parece que es un libro fácil pero están todas las categorías de Levinas y después que se van a ir acumulando con las de Marx y con las de Apple de la escuela de Frankfurt y va a dar en 1998 la ética de la liberación que ya es la culminación de la visión que se tenía muy clara en Vietma quiere decir que al leer ahora de nuevo para esta charla esas conferencias me ha llamado la atención como ya hasta en los aspectos secundarios estaba yo en la visión del camino que he recorrido en estos 50 años ahí ya estaba el manifiesto de la filosofía de la liberación en aquellas conferencias que dice que son seis pensaba yo que eran cuatro pero son seis y entonces vale la pena de volver a leerlas porque ahí se ve el pensamiento ya explícito de la filosofía de la liberación como explicado nunca hubiera pensado que al año siguiente en octubre del 73 van a poner la derecha perronista una bomba en mi casa y me explotan toda la biblioteca y entonces ya empecé a desarraigarme de Argentina porque mi mujer y mis hijos me exigían pensar en ellos y no solamente en un proyecto filosófico y por eso desde ese momento yo pensaba ya salir de la Argentina cuando las cosas se pusieron más duras me incluyeron en una lista de gente asesinar las tres y tiraron unos tiros al primero de la lista que era Andrés Manuel Egerland quedó Rengo toda su vida y después partió a España yo dije va en serio y entonces ya me tuve que exilar y había dado en México unas conferencias y justamente se estaba fundando una nueva universidad a la cual he pertenecido los últimos 50 años desde el 45 ya que se llama la universidad metropolitana que es una universidad pública para descentrar a la UNAM que tenía 350 mil estudiantes y eran demasiados y entonces se creó una nueva universidad en la cual yo empecé como los profesor un profesor fundador de la universidad autónoma metropolitana en un barrio que se llamaba Azcapotzalvo enseñando filosofía del diseño y dedicándome un poco a la estética que yo había en Mendoza mi lugar de origen desde los 6 7 años 8 los domingos pasaba un tranvía por la avenida San Martín y los maestros de bellas artes recogían a niños en ese tranvía íbamos al parque San Martín a dibujar y a mí me encantaba la acuarela y hacía acuarelas todos los domingos pintando pensaba ser un pintor cuando era niño lo que después pensaba aunque elegí un bachillerato técnico agrícola para ser técnico en vinos en Mendoza que es tierra del vino pues al mismo tiempo que estudiaba en ese bachillerato iba a la escuela de bellas artes y entonces ahí empecé a descubrir la historia mundial desde la historia del arte del arte y entonces pues viví el arte chino hindú egipcio me acuerdo que había un viejito que era excelente profesor de historia del arte y entonces una vez dijo vamos a recorrer el Nilo desde la primer catarata hasta su desembocadura por slides nos mostraba las grandes obras que los egipcios habían hecho junto al Nilo y yo yo era un joven 13 14 15 años y viví el viaje por los slides desde la primer catarata del Nilo hasta la desembocadura en el Mediterráneo donde estaba la ciudad de Saiz que fundó Atenas como una colonia egipcia porque había colonizado la región de la Ática en donde se fundaron los egipcios Atenas y pusieron como la diosa de Atenas Palas Ateneas que era la diosa de Saiz ciudad egipcia entonces que no me digan a mí que empezó la historia de la filosofía en Grecia empezó cinco mil años antes en el pensamiento mesopotámico y egipcio y semita y entonces Egipto es el gran dios de los egipcios relacionado al sol y tenía dos aspectos su lengua que era la sabiduría y su corazón Horus que era la voluntad o el amor y esto fue la filosofía de Memphis mucho anterior a los griegos y entonces esto me llevó a tener una visión de la filosofía no en Mendoza sino que saliendo ya de Mendoza y ganando una beca para ir a España franquista que sin embargo soporté porque era demócrata cristiano digo yo pecado de juventud pero al menos era demócrata no monárquico como algunos profesores que yo tenía en Mendoza que eran de extrema derecha yo aprendí de ellos lo que pude pero también marqué mi diferencia y por eso entonces ya yendo después de terminada mi licencia en Mendoza salí a España e hice un doctorado en filosofía en la Complutense pero de inmediato con los ahorros que había podido hacer me fui dos años a Israel a pensar el pensamiento semita y no el griego indoeuropeo y empecé a tener una visión de la historia mundial desde el Medio Oriente y no desde la Europa París Londres Berlín sino desde Jerusalén y desde ahí entonces empecé a interpretar la historia de otra manera la filosofía de otra manera junto a obreros en Israel siendo carpinteros en una pequeña ciudad de Israel que se llama Nazaret hubo también un carpintero en Nazaret hace 20 siglos que era un Mesías Yeshua que era un Mesías que se llamaba Jesús y sus partidarios se llamaron Cristianoi en griego eran los Mesiánicos y ese cristianismo Mesiánico que era una secta judía 100% con todos los subfundadores judíos se separaron de la sinagoga al comienzo del siglo segundo y fueron vistos como lo que nosotros llamamos los cristianos los Mesiánicos entonces toda mi vida se relaciona también a mis experiencias en Mendoza y en Vietma y en Argentina que me llevó a Europa con un proyecto ya distinto en mi ida hacia Europa en barco que pasé cuatro veces el Atlántico en barco llegué a Montevideo y descubrí Uruguay nunca me habían hablado llegué a Sampo post cultura negra que tampoco me habían hablado mis maestros llegué a Ríos y a una ciudad esplendorosa y después a Recife y de ahí el barco partió hacia el este y había yo descubierto América Latina que nunca había pensado en ella desde mi provincianismo mendocino y argentino pensaba Argentina y Europa y París y Berlín y Londres los lugares donde se hacía filosofía pero de América Latina nunca había pensado en nada pero en el viaje en ida descubrí que había un Uruguay un Brasil que había un América Latina afro negra y cruzando el Atlántico ocho días en marco llegué a Senegal a Dakar y vi el mundo africano y dije no sé nada del África y a los dos días siguientes llegamos a Casa Blanca las mezquitas los árabes los camellos y yo no sabía nada del Asia ni de la filosofía del Asia cuando llegué a Portugal de todo el camino 24 días en el último subsuelo del barco porque era el más barato en un camarote para 24 camas donde estuve con la gente pobre que iba a Europa en barco lo cual me hizo también contactos muy interesantes llegué a Portugal y me dije yo no soy europeo y aunque iba a Europa y lo tenía idolatrada a Europa me di cuenta que no era europeo y entonces pasé dos años en Barcelona y en Madrid hice mi doctorado en la Complutense en filosofía sobre el bien común un tema de filosofía política y después me fui a Israel dos años como obrero carpintero en Nazaret proyectos de un joven latinoamericano que había descubierto la historia mundial desde otro horizonte y de ahí recién volví cuatro años en Francia París y ahí fue alumno de Paul Ricoeur que conocía en su casa en el movimiento Esprit artículos en la revista Esprit y contactos con obreros también y el gran diálogo entre marxistas y cristianos de la en la metrópoli metrópoli de 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 París un gran teatro donde hubo miles de personas diálogo entre cristianos y marxistas me tocó ver esto y luego dos años en Alemania donde estando en Maguncia y en Münster conocí a mi señora Johanna que ha sufrido mi vida porque de peregrino y de perseguido y de bombas y de exilios ella me ha acompañado y no solamente acompañado sin ella no sería lo que yo soy porque se sacrificó su proyecto de joven alemana de 22 años por un latinoamericano medio vacabundo que me dejé la barba justamente desde aquella época como signo de no olvidarme de ser crítico de la visión tradicional de la historia y la filosofía y luego volví a América Latina y fue la primera experiencia de profesor en resistencia una universidad que alguno dirá de segunda pero donde ya escribí la obra que va a ser publicada mucho tiempo después que fue la primer curso que dicté en la universidad hipótesis para el estudio de latinoamérica en la historia universal este libro que tiene 380 páginas fue el texto que escribí a máquina en resistencia de mi primer curso de historia de la cultura y entonces situaba América Latina en la historia universal América Latina es el extremo oriente del extremo oriente por los indígenas y el extremo occidente del occidente por Portugal y España el choque cultural más grande de la historia donde los europeos asesinaron mataron victimaron a las culturas indígenas por eso mi tesis posterior en la Sorbona después de mi tesis en filosofía en Madrid va a ser sobre obispos defensores de indias de indios 1504 1620 cuestión que trabajé en el archivo de indias de Sevilla y que entonces entendí el siglo 16 como el gran choque cultural entre el extremo oriente con el extremo occidente donde como dice Bartolomé Las Casas los españoles miembros de la cristiandad y la cristianidad siendo la inversión del cristianismo mesiánico de los tres primeros siglos que como Constantino y después Teodosio se transforma en una cultura de la cristiandad y distingo yo claramente en las discusiones con Juan Luis II en París entre cristianismo y cristiandad y la cristiandad llegó a América Latina no el cristianismo y avasalló a los indígenas y los peor los trató peor que el estiércol de la plaza y de esa colonización es de la que tenemos que partir Chile para pensar filosóficamente desde la exterioridad del sistema ustedes entenderán entonces por qué cuando ya después de diez años en España en Israel en Francia y Alemania recorriendo de paso toda Europa estuve en Inglaterra en Noruega en Finlandia en Estocolmo en Suecia y en Italia muchas veces y también en Grecia y demás pues me hice un europeo en distintos congresos y reuniones volví a América en resistencia y dije ahora estoy en el lugar del enunciado locus enunciaciones el lugar desde donde debo enunciar la filosofía y ya no usar autores europeos para partir de ellos parto del hecho latinoamericano visto en la sociología en la historia en la economía en la política para pensar filosóficamente gracias al método que los filósofos europeos me pueden dar pero que rápidamente debo reformular sus categorías porque ya no me sirve pero Levinas si me servía porque como un latinoamericano un judío era también alguien excluido de la sociedad Levinas que vivió 50 años más en París de su origen de los países del Báltico judío no pudo ser profesor en la Sorbona tenía que viajar a Friburgo horas de tren para dar una cátedra de fenomenología donde nunca explicó sus pensamientos sino Husserl y los otros fenomenólogos pero fue discriminado y no pudo ser profesor en la Sorbona esa discriminación del judío me venía bien el latinoamericano era también un excluido del pensamiento europeo y de la filosofía no digamos los latinoamericanistas como el maestro Leopoldo Sea estudiaron el pensamiento latinoamericano leyendo los autores latinoamericanos pero no hicieron una filosofía distinta partiendo de América latina eso era justamente el proyecto de la filosofía de la liberación se parte de América latina prácticamente históricamente económicamente y se usa la filosofía europea para inspirarse en ella y reformularla desde América latina como una filosofía latinoamericana quizás la única filosofía latinoamericana es la filosofía de la liberación las otras son o marxistas o fenólogos o esto o aquello repitiendo los maestros europeos comentándolas a gran nivel en algunos casos a bajo nivel otros pero no partiendo de la diferencia de la distinción propia del latinoamericano y justamente eso se ve en las conferencias de Vietma yo digo al comienzo de las clases así como habla Bartolomé de las casas de la conquista de América en la destrucción de las indias así debemos nosotros partir de nosotros y por eso digo la cotidianeidad vigente significa el mundo de la vida cotidiana ese mundo concreto ahora y aquí en Vietma en un día de 1972 ese es el punto a partida del pensar filosófico si es el pensar filosófico partiera de cualquier otro punto no sería latinoamericano la cuestión es justamente saber partir de la propia cotidianidad es decir vivimos en un mundo el mundo de una ciudad Vietna Vietma y desde Vietma plantié todas las categorías volviendo a Vietma como punto de partida que es partir de América Latina para entender todo el mundo el otro me voy ya avanzando en el tiempo y esto claro podría durar 50 años porque desde aquellos años de 1969 70 escribí el humanismo helénico y el humanismo semita y el dualismo en la antropología de la cristianidad donde reinterpreté la historia de Europa y terminé los cinco tomos de para una ética de la liberación latinoamericana era para una y también las hipótesis de una destrucción de la historia de la ética mundial y también el método de la filosofía de la liberación que le llamé la analéctica y la analogía que discutíamos con Juan Carlos Escanone que me propuso el tema de la analogía pero lo que yo ya había anticipado en Salamanca en España en contacto con el llamado Padre Ramírez un dominico de Salamanca gran clásico que escribió tres tomos sobre la analogía de tal manera que era un tema que yo conocía pero en el 74 antes de mi partida ya había escrito un grupo de obras la más importante método para una filosofía de la liberación donde voy a mostrar qué significa el tema de la analéctica sobre el que he retomado últimamente en unas conferencias que di en Polonia en un congreso mundial de la analogía claro pues es un largo proceso de estos años que me ha hecho estar en todos los países prácticamente del Europa occidental en todos los países de América Latina hasta las islas del Caribe Martinica o las más pequeñas claro que por supuesto Cuba Santo Domingo Haití y todos los países de Centroamérica y de Sudamérica muchas veces en Brasil en Perú en Bolivia menos en Chile menos en Uruguay pero también y casi todos los países europeos he dicho y de unos 30 estados Estados Unidos en mi juventud me moví mucho hablando de la filosofía de la liberación en distintos panoramas en un inglés que le llamaba Spanglish y también un etanol en italés y francés mucho mejor también otros idiomas liego latín y el hebreo sobre todo que me dio posibilidad de leer en lengua semita una filosofía distinta que la griega y desde otro horizonte del pensamiento semita yo extraigo la categoría de exterioridad en la cual me sitúo como latinoamericano en la exterioridad del eurocentrismo y del americanocentrismo y ya entonces empieza a haber toda una nomenclatura un uso de categorías nuestras que el que no las estudia no le es suficiente el conocer las europeas porque hemos hecho una redefinición aún de las más clásicas categorías de la filosofía contemporánea europea y esto es un proyecto que se inicia y ahora estoy terminando recién una estética que me da mucha alegría de proponerla porque asegura una visión de una filosofía de la liberación pero también de la vida en una etapa de la historia humana antiecológica feroz en donde realmente si no cambian las cosas compadezco las generaciones que vienen de la que van a vivir etapas angustiosas por la sobrevivencia de la vida vegetal animal y humana por eso mi estética es también una estética que se anticipa en el modo de crecimiento y de vida vegetal pero explícitamente en el animal y que cobra su gran sentido en la estética humana pero religada a todos los vivientes no hay belleza sin sujeto viviente ante un mundo inorgánico no hay no hay belleza sino para un espectador vivo y eso pues cierra de alguna mareja un círculo no sino una espiral la filosofía de la liberación de Vietnam ahora ha hecho una vuelta completa pero como la espiral queda abierta a continuar otra vuelta futura que lo harán los jóvenes que lo harán los nuevos pensadores de la filosofía de la liberación latinoamericana ahora ya en fraterna colaboración con la filosofía africana y con la filosofía hindú y china e islámica y bantú y entonces sí con los norteamericanos y los europeos de igual a igual fue mi propuesta de la filosofía del futuro en el congreso mundial de seúl en corea del sur hace ya seis años que fue entusiastamente recibido en la plenaria de casi cuatro mil personas en que di esa ponencia no fue ya provincial mundial y la gente la gente digo yo los filósofos que eran en mayor cuenta asiáticos se pusieron de pie y aplaudieron esa pequeña conferencia sobre la filosofía del futuro que ya no es griega ni europea sino es una filosofía mundial que respeta la existencia de las filosofías en todas las culturas de la tierra y que entra a un diálogo mutuamente fecundante en esa tarea es la que estamos ahora cada vez más entusiasmados porque debemos comprender que la filosofía de la liberación ha cumplido sus primeros cincuenta años claro que como exposición porque surge en el 69-70 en las semanas académicas que con Juan Carlos Escanone organizamos en el colegio máximo donde era responsable de esa casa jesuita en Buenos Aires el actual papa Francisco I y el nombre de Francisco es fruto de una filosofía y una teología de la liberación latinoamericana por eso mi estética se la dedico entre otros al hippie de la edad media que murió joven a los 44 años cantando al hermano Sol y la hermana Luna que se llamaba Francisco de Asís Asís donde yo he sido visitante más de una vez pero el único lugar donde no tuve nadie que me recibiera una noche y con mi mochila de andinista mendocino y mi saco de dormir no pude ser acogido por ningún convento para poder dormir aunque sea arriba de una mesa de ping pong como me tocó sino que esa vez que estaba yo desolado sin posibilidad de dormir en algún lado y me acosté en el suelo en las puertas de la gran basílica de Francisco de Asís en el suelo y es la única vez que he dormido a la interpedia en mi vida en Asís Presagio era el lugar adecuado para recorrer Francisco de Asís y en medio del sueño después llegó la aurora y de pronto sentí algo en mi nariz y abrí los ojos y era un perro que me estaba olfateando el hermano perro diría yo con Francisco y me levanté ese día en Asís porque en mi vagabundeo juvenil iba hacia tierra santa o es decir Israel en 1900 tengo que pensarlo bien primeras vacaciones de la universidad complutense que fue en 1960 bueno esto podría ser infinito porque el pensar en Viedma me ha hecho volver sobre mi pasado tengo el gusto de haber dado un pequeño testimonio en Viedma el lugar originario de una exposición primera completa de la filosofía de la liberación digo completa no inicialmente completa porque se fue completando con el tiempo y en el fondo las próximas generaciones de la escuela de la filosofía de la liberación continuarán elaborando una filosofía en espiral latinoamericana yo ya creo cumplir y debo pasar en la estafeta a la nueva generación lo que haga ya no va a tener tanta importancia porque es el final del recorrido mi amigo Juan Carlos Escanone se ha ido hace poco y estaba en mucho mejor salud que yo mismo así que pues fue una desgracia que nos dejara pero mi generación empieza a pasar Juan Luis segundo ya pasó hace tiempo y otros irán pasando en el futuro de los que iniciamos esta gran aventura de una filosofía pensada desde América Latina los 50 minutos que he usado es un testimonio sin preparación y tampoco orden las ideas han llamado a las ideas y la he expuesto con mucha emoción en este Vietma originario de Amigos, amigas, colegas, que estemos ahí, no sé cómo estamos transmitiendo, la verdad que un placer escuchar un relato que en lo biográfico va ilvanando una historia y una realidad del pensamiento latinoamericano, algo que con Dussel nosotros aprendimos al leerlo y con otros autores empezamos a mirar esta idea del pensamiento situado. Yo tengo acá en mis manos un libro que heredé de la también, y por supuesto que es de Dussel, que es América Latina, Dependencia o Liberación, su color, su tapa violeta, editado en 1973, un año después tal vez de este inicio, de este comenzar en Viedma, que realmente abre la línea de trabajo y la línea de preguntas que desde América Latina estamos empezando, o estamos creyendo y queriendo que cada vez se difunda con más fuerza, ¿no? Tal vez este encuentro sirva para hacernos más preguntas que buscar las certezas en esta forma, esta metodología que nos propone Enrique, que nos propone pensar en una América que las preguntas las hicieron otros y donde siempre nos enseñaron académicamente a responder con una gran teoría, con un gran uso categorial, tal vez la academia nos sirvió para ser expertos en responder preguntas que hacían otros, y nos costó enseñar y nos cuesta, y la reflexión debería, creo yo, al menos ser parte de estos nuevos lineamientos, poder empezar a saber qué preguntas son las que tenemos que hacernos nosotros, cuáles son los interrogantes de esta América, qué nos propone la realidad de esta América hoy, en este contexto tan particular que está viviendo nuestro continente. A mí, yo no tengo, después de que habla Enrique Dussel, es muy difícil hablar, creo yo, que sí vale la pena, Nadia y queridos amigos y amigas poder, tal vez tirar algunos interrogantes que sean buenos para este encuentro, ¿no? Y a mí por lo menos tengo dos que creo que en estas últimas épocas atraviesan en gran medida el escenario latinoamericano. Yo recuerdo que en los años 90, en el auge del neoliberalismo, José Pablo Feynman elaboró una pregunta que a mí me parecía que era una pregunta que tenía mucha fuerza frente a las políticas de saqueo que había en nuestro continente, y decía, bueno, ¿cuál es la tasa de sufrimiento que está dispuesta a tolerar nuestras democracias? ¿Hasta dónde vamos a tolerar esta negación del otro, ese otro y esa otra que la filosofía de la liberación nos puso en la cara y nos dijo, bueno, vamos a pensar por fuera de la totalidad y vamos a empezar en esta idea en el otro. Y entre esa pregunta de cuál es la tasa de sufrimiento, yo le agregaría a este presente particular que a mí al menos como argentina y como latinoamericana me está preocupando, que sería, ¿cuál es la tasa o cuál es el grado de violencia política que estamos también dispuestos y dispuestas a tolerar en la convivencia democrática, ¿no? Frente a campañas políticas donde nuestros referentes tienen que, como Petro en Colombia, como Lula en Brasil, tienen que hacer campaña con chaleco antibalas, como fue el atentado de nuestra vicepresidenta en la Argentina, bueno, como es lo que está pasando en esta idea de que ya no es la violencia política de los años 70 en un horizonte de transformación y tal vez en un pensamiento revolucionario, sino, bueno, ¿cuál es esta tasa tal vez de tolerancia que el régimen democrático de nuestros países va a aceptar y que nosotros como comunidad vamos a pensar o vamos a tolerar? Dos preguntas que a mí me parece que abren tal vez, y sería bueno poder pensar que la educación, que la ciencia, que la producción de saber, que la academia, bueno, empiecen a, en manera de reflexión, estas preguntas desde la periferia, desde la emergencia, desde nuestra América, desde las realidades que nos están pasando, ¿no? Yo realmente creo que este recorrido didacto-biográfico que ha hecho Enrique en esta conferencia realmente me parece que suma, suma a la necesidad de pensarnos en esta época, ¿no? Así que, Nadia, amigos y amigas, me encantaría por ahí que pudiéramos tal vez armar un debate y un conversatorio sobre estas cuestiones. Y por supuesto, Enrique, agradecerte nuevamente las palabras, la reflexión, el modo tan generoso de compartirnos tu historia y tu saber, y todo lo que implica para nosotros eso. Me gustaría reaccionar un poco a tu pregunta. Debo decir que tengo un ánimo positivo, no triste, sino alegre. El triunfo de Lula significa que las cosas van cambiando. El triunfo del México de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, cuya consigna de gobierno es, para el bien de todos, primero los pobres, pues me dicen que como tú preguntas, cuál es el momento en que el sufrimiento dice basta y se pone a actuar. Las cosas han cambiado. En la época de Vietma, de hace 50 años, para mí todo estaba en el futuro, porque el presente era muy arduo, difícil, y el mismo peronismo iba a comenzar una degradación muy profunda que después va a exigir reconsiderar. Pero ha quedado atrás el hecho de que todo estuviera en una revolución futura del cual no habíamos tenido ninguna prueba. Esa revolución instantánea soñada en el siglo XX pasó. Las grandes transformaciones duran decenios, a veces siglos, y hay que tomarlo con mucha paciencia y con mucha valentía para poder permanecer en vida y con alegría en medio de las derrotas. y esto es entonces la función de la filosofía y de la pedagogía a un pueblo. Es un momento ahora de una gran responsabilidad pedagógica. Debemos enseñar a nuestro pueblo otra historia que la que nos contaron de nosotros mismos de otra manera para que sepan descubrir a los grandes héroes que molaron su vida para que la vida permaneciera en la tierra. yo creo que en América Latina ahora en lo que llamamos la segunda ola porque hubo una primera ola de gobiernos pues progresistas y populares ya no digo revolucionarios socialistas irreversibles como vemos un poco en el ideal del Che Guevara o Fidel Castro ya no. Esto es más a largo plazo y tiene un mediano plazo también que hay que justamente asegurar filosóficamente. La filosofía sabe muy bien que la humanidad ha tenido grandes momentos de triunfo y se ha alegrado pero en esos momentos el triunfo ha recordado las grandes derrotas y la alegría entonces es retenida para que en las grandes derrotas la tristeza no me obnubile el horizonte recordando las alegrías de los grandes triunfos y logrando entonces una cierta estabilidad creciente lo cual es propio de la vida pero estaba en riesgo en este momento de manera mucho más clara que nunca en la historia. La pandemia ha sido una experiencia de la cual empezamos a tomar conciencia nunca la humanidad había tenido una experiencia como la pandemia de toda la tierra global porque aún la peste china o la fiebre amarilla que empezó en la china y duró como 30 años para llegar a Europa y mató la mitad de la población europea y como los indígenas no habían recibido ese impacto ni habían creado los anticuerpos cuando llegaron los españoles con la sífilis y con otra cantidad de enfermedades que ellos no tenían pues también fueron extinguidos en el algunos lugares 90% de los indígenas murieron por no tener anticuerpos ante enfermedades que aportaron los españoles y portugueses primero pero todo esto tenemos que pensarlo filosóficamente la humanidad no tiene garantizado la sobrevivencia de mucho tiempo primero sabemos que de todas maneras la humanidad dentro de unos millones de años por ganos tendrá que desaparecer y entonces uno se pregunta el sentido de la vida y esa no es empírica esa no la conoce el médico en la facultad de medicina doctor usted sabe que mi esposo dice una viejita ha muerto y usted lo certifica científicamente pero dígame cuál es el sentido de la muerte y el médico en esto dirá señora yo estudié en la facultad las enfermedades y cómo se curan alguna de ellas pero sobre el sentido de la muerte no tuve ninguna clase y eso va a quedar siempre ahí tendremos que solucionarlo individual y colectivamente sobre el sentido de la existencia humana en el cosmos en la realidad para que nos permita tomar las decisiones de no inmolar la vida por el capital y en esto un marx es fundamental no porque sea marxista sino porque indicó que el capital también se diviniza y hay que ser ateo del capital para poder liberar la vida que no quede acumulado en las manos de unos pocos millonarios como nunca había pasado en la humanidad entonces la situación es crítica y la filosofía es más necesaria que nunca para dar un sentido a la existencia y la solución viene en la pedagogía enseñar una nueva manera de vivir y eso está en el futuro y está en cierta manera en nuestras manos pero si la humanidad reconoce la importancia de ese tema si no no es inevitable no es evitable e inevitable que haya un suicidio colectivo de la humanidad pero su sobrevivencia será fruto de la intervención de sabios en el sentido profundo de la palabra de un shaman de una tribu africana que pueda tomar las decisiones fundamentales de cambiar la ruta de nuestra modernidad que es realmente contradictoria porque los frutos que augura son negativos en fin da que pensar la situación y la humanidad tiene en sus manos su futuro pero no está escrito que será positivo pero tenemos que hacer lo posible que la vida pueda continuar más tiempo de lo que duraría si no intervenimos las cosas se han puesto más claras que nunca